En momentos de dolor me puse a tensar En momentos de dificultades ya no era capaz De llevar mi propia cruz ya me han ido mis fuerzas De rodillas me quedé pensando en tu respuesta ¿Por qué te preocupas si yo siempre he estado a tu lado? Atento he estado siempre que me has necesitado Nunca te he dejado solo, tú no me has sentido Cierra tus ojos y podrás sentir que estoy contigo Abrázate por fe que tus fuerzas volverán a ti Levantate y alaba tiempo y a la cruz por ti Entonces nacerá tu luz y tu salvación Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Y la gloria de Jehová será tu retaguardia ¡Gracias! Si Jehová es mi fortaleza de quien temer En él, en él confió mi corazón, fui ayudado por él En él, 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 en él Escuchó mi ruego Haciendo mi corazón, mi corazón, te entrego Ahora que me siento sé que él está conmigo En calidad de su presencia fluye como un río Puedo levantar mis manos y decir Dios mío No te sueldo, no te dejo, quiero estar contigo Abrazaré por mí que tus fuerzas volverán a ti Levántate y alaba quien cubrió la cruz por ti Entonces nacerá tu luz y tu salvación Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Abrazaré por mí que tus fuerzas volverán a ti Levántate y alaba quien cubrió la cruz por ti Entonces nacerá tu luz y tu salvación Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Y la gloria de Jehová será tu retaguardia